X-Machina es una película de ciencia ficción británica de 2015, escrita y dirigida por Alex Garland, siendo su primera película como director. Es protagonizada por Donald Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac y Sonoya Mizuno, 3X-Machina cuenta la historia de Caleb, un programador de la empresa Blue Book, quien es invitado por Nathan, el presidente de la compañía para la cual él trabaja, con el fin de realizar la prueba de Turing a un androide con inteligencia artificial. La película ha recibido principalmente críticas positivas de los expertos. Caleb, Donald Gleeson, es un programador que trabaja para Blue Book, el motor de búsqueda más popular del mundo. En un concurso gana la oportunidad de visitar al excéntrico presidente ejecutivo de la compañía, Nathan, Oscar Isaac, en su aislado centro de investigación en las montañas de Alaska. En su viaje, Caleb se traslada en helicóptero sobre una reserva propiedad de Nathan en la cual desciende y la atraviesa hasta llegar a la casa de Nathan. Estando en la entrada del complejo, es recibido por un sistema automatizado que le genera una tarjeta de acceso al edificio, dentro del cual se encuentra con Nathan que estaba haciendo ejercicio, comillas.